Música A mi esto por ejemplo me gusta más como Estaba en efecto Más sensación de fuego De verdad Aquí también está chulo pero bueno es diferente Este fuego es diferente, es una animación Que no tienen que acabar con la otra Venga vamos a darle a R Se puede Bien original Benway, Pagantipaco, los gráficos, diseño Y portada Música, Benway Y Mikomele With Código CPC y gráficos Ahí, no lo he visto R para restaurar Eso está chulo Puede grabar partidas en el cartucho Eso que mola mucho Vale, venga Que bonita la música Que me da ganas de escuchar la entera Vamos a verla Vamos a dejarlo de pego Galicia, 30 de octubre de 1830 Los monjes franciscanos se dirigen en peregrinación por el camino de Santiago Pregonzalo y Fray Cesareo llevan todo el día caminando y deciden descansar en la primera aldea que encuentran Con un poco de suerte, San Arteixo de Montalvo les acogerá como tantas otras han hecho a lo largo de su viaje Como tanto a otro Tenemos que buscar donde alojarnos antes de que anochezca Fray Cesareo Sí, hermano A mí estas parajas me dan pavor de noche Nunca se sabe ¿Qué puedo ver? Fray Gonzalo ¿Ya estáis con vuestros miedos y supersticiones? Fray Cesareo No puedo reprimirme Es la oscuridad Nunca podré acostumbrar Nunca me podré acostumbrar Fray Gonzalo Bueno, busquemos Busquemos Se nos echa la noche encima Vamos manejando Oye, que controla son gatos Ah, vale Creo que le eché Qué bonito se ve todo, eh Qué bonito Haremos una comparación con la versión de pecho Aunque he estado jugando Por ahí tengo las partidas grabadas No sé si las he estado grabadas O si no, pues los jugaré aparte Mira qué sombras más bonitas Qué chulo Lo que veo es que está un cómodo apaisado ¿Verdad? Funciona todo igual, eh La scroll igual de rápido A ver Póndame por aquí No quiero ir nada, ¿no? A ver Fray Gonzalo Funciona exactamente igual que en el pecho Ni es más lenta Ni nada parece Al contrario Es decir, incluso que es más rápida Podemos decir Que es mucho mejor Bueno, ya lo verás En el momento el fuego me gusta más en el pecho A ver Este parece Macario Hola Macario, a ver Fray Gonzalo La paz de Dios sea con ustedes, hermano Buscamos alojamiento para esta noche Paisano Al norte de la aldea Encontrarás la posada de Shang Seguro que allí Podrán ayudarles De acuerdo Muchas gracias Mira que parece un celda A ver Vamos a entrar aquí Fray Gonzalo Esa no es la posada Debemos Debemos buscarla Cuanto antes Vamos, eh Hay aquí, bueno San Arteixo de Montal Lo que cuento, ¿no? Cuando Hacen estas cosas Pues te Te implican más En la historia Porque Te puedes sentir identificado Por lo menos Son cosas Que te suenan Algo Algo más cercano ¿No? A Aquí a España Dios protege esta casa Y a sus moradores Muy rico Pues muy rico O sea Esto perfectamente Pueden haberlo Apientado En otro En otro País Vale Pero Pero Gonzalo Eso no es la posada Vale Que ya lo sé Le doy Si dame cuenta Vale Esto es el mismo sitio No puedo decir Que el juego Es más sólido Que la versión De Spectrum La verdad Que Por ahora Pues el superior El superior A la versión De Spectrum Excepto el fuego El fuego me gusta más De Spectrum Pues mira que bonito Mira la fuente A ver Hay algo ahí La fuente ¿Se podrá interactuar Con la frente? No No Venga vamos a preguntar La posada Que chula Se ve la posada Que no hay muchos juegos De este estilo En Gamstreet Pero Gonzalo La paz de Dios Según usted Hermano Buscamos alojamiento Para esta noche Posadero Lo siento Bueno Buenos hombres Estoy haciendo reforma Y no tengo Ninguna habitación Disponible Pero necesitamos Un sitio Donde dormir Estos bosques Dan mucho miedo De noche Tranquilo Frecesareo Alguna solución Encontraremos Claro Pues hombre Seguro que Don Justiniano El boticario Estará encantado De ofrecer a su casa Es muy amigo Del cura Y al ser usted Pregnino Tendrá La calidad De hospedarles Borracho Directamente borracho No anda Ni nombre Cuidado Ick Les manda A la boca Del lobo Esa casa Está Maldita Ick Cállate Borracho No asustes A estos hombres Borracho La doncella Se suicidó Ick Y su Ánima Valga Por los pasillos Posadero Cállate Borracho Fray Gonzalo No se preocupe Nosotros no somos supersticiosos ¿Dónde puedo encontrar El boticario? Posadero Es mejor que hablen Con Don Cirilo El cura En la iglesia Borracho Este pueblo Está maldito Ick La única solución Ick Es olvidar Bebiendo Ick Posadero Disculpen A esta pobre alma Perdida Por el alcohol No le creen Fray Gonzalo De acuerdo Muchas gracias Fray Gonzalo Aunque quiere evitarlo Las supersticiones De los lugareños Hacen que mi fe Flaquee Vale Eso es otra cosa ¿No? Ahí vemos dos simbolitos Uno es la cruz Y otro es No se lo que es el otro Un símbolo del viento No se Pues la izquierda Digamos que es la superstición Y la cruz Pues Digamos El pensamiento racional Cosa que está bien puesta Está muy bien puesta Muy rico Vamos a la iglesia Yo ya sé dónde está la iglesia Entonces Fray Gonzalo Sienta Siento que estar Entre estos muros sagrados Refuerza mi fe Por el momento ¿Así? ¿Esto recarga la energía? Ah pues yo eso no lo sabía ¿Será eso? Me lo he inventado todo Mira ahí está Que ruido cura Bienvenidos hermanos Les estaba esperando Esta es la aldea Es una aldea pequeña Y las noticias vuelan Fray Gonzalo Buenas noches hermanos Somos Fray Gonzalo Y Fray Cesareo Peregrinos del apóstol Y buscamos dónde pasar la noche Don Cirilo Don Cirilo Sí, sí, claro Quieren hospedaje Y no hay sitio en la posada Tenían que haber venido a verme Antes que nada Nos han dicho que el boticario Podría alojarnos Si usted media Don Cirilo Por supuesto Incluso yo mismo Aquí en la Secretaría Pero es pequeña Y no tengo tanto sitio Como Don Justiniano Es un hombre rico Y su casa tiene muchas habitaciones vacías Fray Gonzalo Los franciscanos No somos amigos de lujo Solo aspiramos A un techo Y a un jergón Don Cirilo Por supuesto Pero seguro Que agradecerán La amabilidad De un buen cristiano Que les ofrezca Una cama blanda Y una buena cena No siempre se presenta Esa oportunidad Y eso haría el camino Un poco menos duro Fray Cesareo Está muy lejos La casa del boticario Un paseito por el bosque Es mejor que salgamos ya Antes que sea noche cerrada Sí, hermano A mí estas parajas Me dan pavor de noche Nunca se sabe Qué puedo ver Fray Gonzalo Disculpe a Fray Cesareo La oscuridad Le vuelve supersticioso Y miedoso Don Cirilo Hace bien La noche Es refugio De cosas malas Y la prudencia Es una virtud Salgamos Es curioso No sé por qué No han Bueno, la verdad Que la pantalla de juego Es bastante grande Y creo que es exactamente Igual que la de Spectrum Solo que Creo que el texto Lo podrían haber puesto En otro modo Para que fuera Lo que hace que, claro Cuando le damos Al espacio Cambia el menú Y salen los gráficos De La interfaz Los gráficos del inventario Y de la energía Entonces a lo mejor Por eso no No han mezclado Modo Pero se lee Bastante bien Don Cirilo Síganme hermanos El camino es corto Pero es fácil Perderse Sí Si se alejan demasiado Les esperaré Pero da menos prisa Para llegar Antes de que caiga La noche Vale, pero no creo Yo que Vamos Hay que seguirle Pero Vamos que tampoco ¿Qué es? San Cartesian De Montalvo Vale Los cartelitos Que el juego Es una pasada Que perfectamente Con este motor Pues se pueden hacer Cosas más Otras historias O versiones De juegos de RPG Don Cirilo Toc toc Haz de la casa Amada la llave Hostia que graciosa se ve Don Cirilo Qué sorpresa A esta hora de la noche Sí, verdad No son horas Para ir por estos andurriales Jeje Anda Déjanos entrar Que tenemos que hablar Con Don Justine Amada la llave Sí, pero es casi La hora de cenar Don Cirilo Pues más a mi favor Donde cena uno Cenan cuatro Jeje Don Justine Y gracioso se ve Don Justine El boticario Don Justine Amigo Cirilo No te esperaba tan tarde ¿Qué te trae por aquí? Don Cirilo Sabes que no salgo de noche Si no es necesario Han llegado al día Estos dos hermanos Peregrinando a Santiago Y buscan Donde pasar la noche Entonces pensé Que podrías hacer Una buena acción Don Justine Por supuesto Cirilo Hermanos Sean bienvenidos A esta Mi humilde morada Marusha Prepara los cuartos De invitados Que los hermanos Se quedan a dormir Y a cenar Porque tendrán hambre ¿Verdad? Frey Gonzalo Sí Muchas gracias Don Justine Que Dios se lo pague Don Cirilo Yo también tengo hambre Que huele muy bien Y esas viandas Hay que probarlas Jeje Don Justine Tú siempre igual Por supuesto Que te quedas a cenar Y a dormir Que ya es noche cerrada Amada ya Por favor Síganme Ya pues nos llevan A nuestra habitación Mira que chulo Se ve el fuego Que gracioso Hasta la sombra De la cama Amada ya La cena Estará lista Enseguida Bajen al comedor En cuanto se hayan Instalado Frey Gonzalo De acuerdo Muchas gracias Ya venga Tenemos que bajar abajo No hay que hacer nada Creo que podríamos Aplorar algo No sé yo si han quitado Los relojes No sé si se podría Empujar la silla No me acuerdo El fuego No el fuego No dice nada No dice nada Me molaría Con el formato Cartucho Hacer algo especial En cartucho No Justine No pasen hermanas Les estamos Les estábamos Esperando Tengo la boca Más tarde Don Justine Ahora vamos a tomar Unas copitas de orujo Que ayudarán A la digestión Don Ciliro El orujo de Don Justine Es realmente bueno Si lo vendiera Se haría de oro El orujo Estaba bueno Don Justine No pienso venderlo Si lo vendo No podríamos disfrutarlo Jajaja Ciliro Cierto Mejor no lo venda Dios se parte el colon El cura del pueblo No va Don Justine Les enseñaría mi laboratorio Pero seguro que a ustedes No les interesa la medicina Y la investigación científica Precesario A mi si Me encantaría echar un vistazo Estudié medicina Antes de tomar los hábitos Lo que a muchos médicos Era Frela Don Justine Un colega Vaya vaya Creo que vamos a tener Una estupenda velada Don Ciliro Yo lo siento Pero mis huesos Me piden descansar Siguen con su conversación Hasta mañana Re Gonzalo Yo también me voy a dormir El buen peregrino Se acuesta pronto Y madruga mucho Que chulo Se ve todo Bien Un trabajo gráfico Inmenso Lo que pasa es que Eso Me parece apaisado Lo veo como raro Cuando hagamos la comparativa Seguramente es que es así Y punto Bueno Gonzalo Menuda noche Que pesadilla No debí haber bebido Tanto lujo Que extraño Parece que Frecesario No hubiera dormido aquí Esta noche Vale No la voy a apuntar Porque yo creo Que la vamos a apuntar Hasta los primeros capítulos Ahora mismo Vale Don Cirilo Frey Gonzalo No puede imaginar Lo que ha pasado Frey Gonzalo Frey Cesario Que le pasa Don Justiniano No lo sabemos Apareció en el ala Oeste de la casa Esa parte siempre Está cerrada Don Cirilo Siempre está cerrada Desde que No sabes Como es que estaba allí Frey Cesario No lo sabemos Anoche me quedé Me quedé dormido En el laboratorio Mientras Frey Cesario Seguía mirando Mis experimentos Al despertar Vi papeles tirados Que dejaban un rastro Hasta el ala Oeste Y allí Le encontré En el suelo Frey Gonzalo Pero Está muerto Don Justiniano No Aún vive Pero está inconsciente Y nada le hace Despertar Don Cirilo Creemos que es preso De un hechizo Frey Gonzalo Don Cirilo Es usted cura No debe creer En superstición Don Justiniano Hijo Hace mucho que aprendí Que en esta tierra Todo es posible Don Cirilo Deberíamos avisar a la amiga Seguro que podría ayudarnos Frey Gonzalo Es ridículo Creo que deberíamos Llevarlo a la capital ¿A quién lo trate? Don Justiniano Háganos caso Hermano Este no es un mal Del cuerpo Sino del ánimo Don Cirilo Solo la amiga Puede ayudarnos Debe ir a buscarla Vive en una cabaña En el bosque Que hay entre esta casa Y el pueblo Nosotros nos quedaremos Cuidando del enfermo Por si despertase Eso es lo que tenemos que hacer Tenemos que ir a por la amiga Bien Si no hubieran jugado antes Bueno No se puede investigar Por aquí ¿No? Pues ¿Eh? ¿Por dónde salgo? No salgo por aquí Pues Iríamos al pueblo Y tendríamos que buscar información Pero bueno Yo ya sé cómo salir Obviar Eso Creo que podemos entrar aquí Y coger cosas A ver Dice Eso es un plano humano No lo cogeré Sin una buena razón Esas son cosas Que dan coherencia Al guión O sea A la historia ¿Verdad? Si la cogiéramos Dice Bueno ¿Y esto para qué Leche lo cojo yo ahora? Creo que por aquí Había algo Qué chulo Se ve todo Qué alegría Daba Con colorines Con sus brillitos Amstranitas Daba Que se puede coger El urugu Se ve que Lo tendremos que coger Más adelante Una parte Vamos a hablar Si no Claro La parte esta de exploración Yo no la voy a hacer Porque Dice Jorge Gonzalo He de ir a buscar A la amiga A ver si puede ayudarnos Amstranitas No le ayud ¿Cómo? No le ayudará Si no le paga Por sus servicios Tenga esta gallina Sería suficiente Yo de esto no me acordaba Ha sido casual Bueno ya tenemos la gallina Para la amiga Y vamos a por la amiga Se ve todo muy chulo Lo único que yo le pongo A esto Al aspecto gráfico Es El aspecto apaisado Que tiene No sé yo Por qué se ve así No sé Si es culpa Del emulador He cogido Una pala No me he acordado Tampoco de la pala Creo que necesitamos La pala Para quitar Un arbusto O algo parecido No me acuerdo yo Vámonos Vale Está por aquí El bosque Tenemos que ir al bosque Y ir a esta zona Tampoco de la pala Tampoco de la pala Que no me acuerdo A ver Como leche Me meto yo En el bosque Creo que había que hacer algo Para abajo Para abajo Ahí Claro no Tenemos que Vamos a un momento O voy a tener que hacer La exploración Porque no me acuerdo O han cambiado esto O Te vamos a A preguntar Un segundito En la posada Para mí Que se abría Con la pala Aquí tenemos La fuente Vale Aquí Voy a preguntar Este Mucho Fuera Gonzalo Disculpe Necesito Los servicios De una meiga Podría indicarme Donde encontrarla Meiga En el bosque Vive Una que dicen Que lo es Tenga cuidado Con ella No es de fiar Y desde luego Nunca trabaja gratis Vale Aquí solo te dan La información De la gallina Tengo la pala Yo creo Que se podía entrar ¿No? Tengo que dar la vuelta O algo Era por aquí Era por abajo Me parece a mí Que tengo que dar la vuelta ¿No? Ahí está Contra Che que había entrado mal Aquí está el bosque Vale Este es el bosque Y tenemos que buscar A la meiga Que creo que está Es que chulo se ve el bosque O sea Es que es un pasote ¿Cómo se ve en ambos Están en el juego? Mira el lago Bueno El pantano Me gustaría que me quitasen Algo de energía Eso que es La seta Ah es la seta Que coja seta Pero que seto Pero que seto Eso y relicario En la iglesia Ve a un relicario Y no ha cogido Departamento Los relicarios Son como vid Pero te vamos a coger Toda seta Que podamos Aquí En la quina Superior derecha También había otra Por aquí había otra seta Pero que seto Por aquí Tiene que haber una seta Por aquí Ya subíamos arriba Pero por aquí No hay que meterse todavía Bueno y esa es otra cosa Que parece que Es como un mundo abierto No sé si podemos subir ahora mismo Pero Es accesible Lo que pasa es que te da una excusa El personaje Para que no vaya La seta Te da una excusa Te va a gastar por aquí Por aquí la seta Ahí El mismo diseño De nivel De Amazon A ver Se puede subir por aquí Con la buena Así Voy a probar Voy a probar Creo que te da una excusa Para no poder subir Arriba Es que me recuerda tanto Al Zelda Pero no de NES Se me recuerda Al Zelda De Super Nintendo Que lo juegue poco Así podamos Podamos ahí Es totalmente Un mundo abierto Mola mola Es lo que digo Que se pueden hacer Tantos juegos Y con mecánicas Diferentes Porque con este mismo motor Puedes hacer perfectamente Un juego de combate Por turno Y un RPG Y con el La libertad Que te da el cartucho Pues Creo que hay otra seta Por aquí Por abajo del todo ¿No? Por aquí creo que hay otra seta Vamos a coger la espada Porque la necesitamos luego Pues ahora Ahora me la pide la La miga Así que Creo que estaba Por aquí Es que hay una seta verde Pues yo no sabía Que había una seta verde Una seta Parece Chumba ¿No? Me queda Quiero que me queda Alguna seta por ahí No me queda alguna Aquí no podemos entrar Aquí creo que se podía hacer algo La superficie del monolito No refleja Ni un solo rayo Del sol Vale Yo creo que era por aquí arriba Me ha quedado grande ¿Eh? Tenemos el pueblo Tenemos el bosque La casa del boticario Luego arriba Luego arriba A mi otra seta Me queda una La casa del boticario Además Todo con muy buen detalle Con un diseño lógico Y que tiene sentido Para una persona normal No son diseños Diseños absurdos Que muchas veces dicen Pero bueno Esto no tiene Mira ahí está la cuarta Ya está Ya podemos ir a ver la miga La miga está abajo A ver Bueno El mapeado simple Tampoco es que haya muchos elementos Pero pues Yo creo que está bastante bien Digo simple Por el tema de que Realmente solo está El personaje moviéndose No hay ningún otro elemento ¿No? Que cargue La máquina Bueno Por aquí Coño ¿Por dónde me bajo? Al lago Por aquí no Por aquí no Sí, por aquí Ahí bajamos del todo Y ahí no Lo que tengo yo mucho interés Es ver la parte del farol A ver cómo lo hagan Es que tiene muchas cositas Muy chulas A mí los juegos De Retroworld Se están convirtiendo En mis preferidos Tienen muchísimo talento Está en la casa de la miga Más le han quitado El altonismo al personaje El cuadrito ese Que le rodeaba Para la miga Meiga Un monje forastero Entrando en la casa de una miga Eso sí que es una sorpresa Venga, vale Ay, mirad A ver cómo se mueve Por ahí Gonzalo Don Cirilo Me ha enviado Me ha enviado En su busca Mi compañero Ha caído según a él Presa de un hechizo Que le mantiene inconsciente Iré a verlo Pero mis servicios No son gratis ¿Aceptaría esta gallina En cambio? Con esa gallina Haré un caldo Que le irá fenomenal A mis pobres Bien, viejos pasos Nada ridículo Con ella se suicidó En esta casa Y su ánima Vaga por la casa Necesita otra ánima Para salir del purgatorio Y ha cogido La de este pobre hombre No creo En esas cosas Seguro que es un colapso Si no quiere Pero si no hace algo Por su alma Su amigo continuará Así hasta que muera Y en esto estoy seguro Se asegura ¿No? Que opinamos igual Es algo Que sucederá Muy pronto Sigue En este tab Don Cirilo Hágale caso A Fray Gonzalo Ella sabe lo que dice Don Custiñano Propongo esperar A ver si despierta Y mañana tomaremos Una decisión ¿Qué le parece Fray Gonzalo? Fray Gonzalo Mucho mejor así Me diga Si cambiáis de opinión Ya sabéis Donde vivo Adiós Ya no me ha polido El tercero Me voy a gastar El cuarto Y vamos a intentar Pasarnos La parte de la roca Aunque yo no sé Si son las mismas Contras Capítulo 3 A ver Más tarde Bueno Esa neos Inconsciente Además de llevarle Mañana a la ciudad Ahora intentaré Descansar un poco Más tarde Las 12 de la noche Y no he pegado Ojo Vaya nochecita Se me está ocurriendo Que se podría hacer Perfectamente Una versión De nombre de la rusa Con 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 esta moto Que chulada Las 12 de la noche Y no he pegado Ojo Vaya nochecita Padre santo Fantasma de Brunilda No se asuste Padre Escuche mi historia No puedo creer Lo que veo Soy Brunilda O mejor dicho Su espíritu Es gracioso El dibujillo Yo serví en esta casa Era parte del servicio Hace años viví Un noviazgo secreto Con Antón El hijo del boticario Su padre No sabía nada Y llegó el momento De contar Fantasma de Brunilda Mi amado Salió al bosque Con su padre Para sincerarse Pero nunca llegó Ese momento Unos bandidos Salieron al paso Y lo mataron Cuando me enteré No pude resistirlo La locura Me invadió Y me suicidé Tenía la esperanza De reunirme Con mi amado En la otra vida Pero por algún motivo Vago Vago Por esta casa Desde entonces Fray Gonzalo ¿Y tu historia Que tiene que ver Con mi hermano Fray Cesareo? Fantasma de Brunilda Mucho La desgracia reina Esta casa Desde entonces Su alma Está como la mía Atrapada Fray Gonzalo Soy un hombre de fe No creo que esto Este pasando Fantasma de Brunilda Sé como solucionar Esta situación Nuestras desgracias Están encadenadas Si me ayuda a mi Le ayuda a él Fray Gonzalo Cuenta y haré lo que pueda Fantasma de Brunilda Vaya al cementerio Detrás de la iglesia Esta misma noche Allí no paramos Detrás de la iglesia Tocáis esta misma noche ¿No? Padre Santo Venga Que chulo Las animaciones Y como Es que Es que mola mucho Con esto Tener Para hacer lo que te dé Contar casi cualquier historia A fin Las habitaciones Que hay aquí Cerradas Se puedan abrir En algún momento No creo Vamos a probar un poquito La casa Para que veáis Lo chulo El trabajo gráfico Tan molón El comedor Hay una distribución lógica A ver Aquí Qué flipada A ver A ver A ver Lo que cuento No sé Alan Sugar Hubiese Invertido un poquito En investigación Y desarrollo O en grupos De programación Que viesen Hasta dónde Puede llegar La máquina Se potengan Hechos cosas Muy Muy chulo Es que tampoco Me quejo De lo que tuve A ver La cartera No podemos Coger Vamos Para la iglesia Y tenga Dormir Todo el día Que no se me olvide Tengo que Coger Que te vamos A ser la iglesia Ah vale Decía que no podemos Entrar Porque te Entraba Hay que Buscar Un Ensa Cristia Esta puerta Está cerrada Parece Firmemente Cerrada Vale Bueno Cuando sea De día A ver si podemos Pasarnos Antes Hacer Cosas Qué chulo La noche Es que está Muy Muy guay Esta puerta Parece Firmemente Cerrada No se preocupe Yo le abro No, no Se Qué chulo Qué flipado Yo me flipa Ya me flipo En espectro Aquí ya Aquí está enterrado Dentro Aquí Algo va mal Percibo claramente Que algo va mal En la tumba Cabe Y ábrala Por favor Tengo 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 La pala Para esto Era Más tarde Falta Madre Brunilda Se lo dije Algo iba mal En mi tumba Padre santo Falta el cráneo Por favor Encuentre mi cráneo Y póngalo Junto al cuerpo Entiendo que tu alma No encuentre descanso No encuentre descanso Hasta estar Al lado De mi amor Cuando tenga mi cráneo Entiérranos Junto Ahora Ahora ¿Quién habla? Me llevo tu cuerpo A otra parte No Ahora mi alma No podrá descansar No puedo creer Lo que he visto Tu fe te impedirá Ayudar a Brunilda Padre santo A la mañana siguiente Capítulo 4 Por fin Junto Mire Gonzalo Despierte ¿Qué haces aquí? ¿Cómo ha entrado? Don Cirilo No se lo va a creer Brunilda Su cuerpo Su tumba Brunilda Sabía que al final Tenía que ver con todo esto Solo una persona Puede ayudarnos En este momento La meiga Vaya a buscarla Yo me quedaré En la iglesia Rezando por el alma Eso mismo Mal agua Cuando suena eso Vale Tengo la seta Ah vale Que he perdido Que hay una tumba abierta No Esto no estaba antes ¿No? Esto no es Estaba por aquí El 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 Mire No Es importante Cogerlo Porque Como una vida Y creo que Hay algo más Por aquí No Y a la derecha Creo que había otro Solo No había otro Por aquí O El El ¿Estás seguros De que wad Vamos a guardar han cambiado esto no estaba la versión de pectrón creo más que nada porque creo que era de hay algo más por aquí nada más que investigar hermano estoy a punto de volverme loco con todo esto seguiría rezando por la esperanza de que Dios lo resuelva todo en su infinita bondad pues vale me sube la energía de forma automática verdad sube ah pues yo esto no lo sabía me va a quedar aquí un rato hasta que suba al máximo a ver al máximo yo esto no sé si es la versión de pectrón estaba vale vámonos eso está guay yo eso no lo sabía no es que ha entrado en una casa en espectrón no recuerdo yo haber entrado en ninguna casa voy a probar con esto pero voy a probar esto que es una tienda ah vale la tienda esto también sería en espectrón pero tendré que comprar algo vanos de atender cerrajero mi trabajo es abrir cerraduras no hay ninguna que se me resista y de que depende porque el monje este no tiene el monje franciscano no lleva ni un duro ni un duro no lleva ni una peseta vamos a la posada y vamos a preguntar la posada a ver si aunque yo creo que no me van a decir nada interesante pero bueno a ver pero Gonzalo disculpe necesito los servicios de una meiga ¿podría indicarme dónde encontrarla? meiga en el bosque vive una que dicen que lo es tenga cuidado con ella no es de afiar y desde luego nunca trabaja gratis pero una cosa le diré hermano para poder encontrarla tiene que creer en ella esa fe en su iglesia no se lo permitirá ah si pues yo solo lo sabía vale y como pierdo la fe pero y como pierdo la fe ahora voy a preguntar a este a ver si quise algo más este pueblo está maldito y la única solución es olvidar bebiendo ha bajado parece que ha bajado o es que es por tiempo es por tiempo será como energía que va bajando de forma temporal voy a hablar con el otro personaje que hay por aquí que se queda dando vuelta pues yo no sabía que se podía entrar en las casas podemos entrar en esta casa esta puerta parece firmemente cerrada pero ahí el terrajero me la puede abrir hostia he entrado pues yo no pues no recuerdo yo haber entrado en la de Petron ah crucifijo a lo mejor es porque han cambiado de sitio el crucifijo donde se graba ahora allí había un crucifijo en esa zona ahí está el amigo este me diga en el bosque vive una que dicen que lo es tenga cuidado con ella no es de afiar y desde luego nunca trabaja gratis pero una cosa le diré hermano para poder encontrarla tiene que creer en ella esa fe en su iglesia no se lo permitirá ah ha bajado ¿no? a ver cada vez que hablo con este baja ah pues me ha pasado ¿no? vale vale ya ha bajado se supone que ahora si puedo a ver si se ha quitado ya el arbustillo corre 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 ah vale ¿qué era eso? pues yo no me acordaba de esto no sabía yo que tenía que ir con tan poca energía eso es energía en realidad lo que he hecho ha sido perder energía bueno llevamos la calavera dos crucifijos y la sata a no ser que hayan cambiado algo más bueno me está encantando esta versión de de la madre de Brunilda superior por supuesto la de Petrum no es que sea igual no 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 superior con el colorido y por lo bonita que es y lo vi que funciona lo que me gustaría ver es como han resuelto el farol a ver el farol en Amstrad que en el espectro es más sencillo porque con hacer un contraste fuera que aún así me flipa que aún así ya me alucina a ver esta que le pasa toma la bruja que quiera bien supongo que ha venido a pedirme consejo y consejo le daré sé quien tiene el cráneo y donde podrá encontrar las cuatro partes del esqueleto de Brunilda el esqueleto está en cuatro cavernas de la antigua celta para llegar a ellas primero recoja en esta jarra el agua de las siete pozas del monte das pozas y riegue con ella los monolitos monolitos ese es más gracioso que hay junto a sus entradas el cráneo lo tiene el boticario en su despacho sospecho que tiene bastante que ver en esta historia no creo que le gustara que su hijo se enamorara de la criada cuando tenga todo o necesite ayuda venga a verme ya tengo la jarra ¿no? ah vale tengo que al monte vale venga vámonos vámonos al monte vámonos al monte bueno no tengo ningún farol ¿no? solamente hay que recoger el farol todavía no hay una seta ahí pues esa seta la vamos a coger esa seta la vamos a coger podríamos grabar ¿verdad? así no tenemos que hacer esto de nuevo lo malo vamos a coger la seta que había por aquí ¿no? no había una seta por aquí he visto una seta pero ¿qué seta? ¿dónde está la seta? ahí está acá seta mardita vamos a grabar vamos a grabar así no tengo que repetir todo el proceso este corre 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 se ha cerrado la salida que listos son para que no grabe ¿no? que listos son que listos son me ha pegado un susto han cerrado será la seta mardita a mí no que sí que puedo grabar vamos a grabar vamos a grabar seta mardita mardita seta mardita sea la seta mardita 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 espérate ¿pero dónde es? ah el cuarto de la criada al cuento de la criada venga vamos a grabar sí que no no han puesto límites a grabar así que yo grabo toda la pasada que quiero porque puedo vámonos corre 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 venga vamos a ir a por el agua que digo yo no no habrá por aquí algún sitio para recuperar se ha cerrado otra vez no puede ser ah no está abierto yo creo que había también aquí un sitio para recuperar energía creo que había ahora que sé esto yo no yo no lo sabía la otra vez que jugué no sabía lo de recuperar energía o en la iglesia o en algún sitio donde haya una cruz yo eso no lo sabía y sé que por aquí hay una sacristía esto es una sacristía o lo que sea una ermita o lo que tú quieras ponedlo porque corre corre coño como llego ahí por aquí tengo que llegar ¿no? vamos el mapa no puede ser muy complejo a ver es por aquí no es por aquí por aquí va siento que estar en tantos muros va aquí recuperamos energía ay puedo grabar este juego bebe del celda o es impresión mía bueno este juego tiene una mecánica muy curiosa mezcla muchas mecánicas y podrían haber hecho un RPG perfectamente el aspecto gráfico pues sí tiene parecida al celda por eso digo que podrían haber hecho un RPG si hubiesen querido pueden contar cualquier historia y de hecho la están contando vamos a guardar aquí la partida más fíjate tú qué historia tan chula tan genuina tan española que a mí me encanta a mí cuando se usan referencias además cualquier jugador puede entrar en este mundillo no hace falta que sea español pero cuando uno sabe a lo que está jugando y se puede identificar un poquito pues mola un poco más pero mucho más te da la sensación de ser algo propio es decir qué bonito están exportando cosas guays este juego mola mucho y sí claro que mola como que han intentado llevar parte de la mecánica aunque un celda gallego no digas tú que no mola vale aquí hay que ir a las montañas a ver si me acuerdo por aquí hay algo más me ha recuperado toda la energía yo no sabía eso creo que por aquí había algo algún objeto había por aquí algo para recoger una seta pero que seto pero que seto vale tenemos que dar la vuelta ah pues no otra seta yo la voy a coger toda vivo en la seta me la voy a meter doblar no sé si hacerme un cigarrillo quemarla o infusión o en tortilla en tortilla en tortilla bueno a mí me gustaban champiñones en la seta a mí no me gustan la seta pero que seta el revuelto de seta me gusta más de champiñones qué diferencia hay pues lo que sé el champiñón o una seta también maldito hongo vámonos esto que es cuidado con los desprendimientos vale aquí es que te caen rocas muy curioso es que el sistema de juego hostia que bonito hostia que chulo han puesto las sombras hostia que detalle artístico más molón eh cien mil veces mejor que la de Petron pero pero bastante vamos solo falta que tuviese sombras los pedros los que caen vale esto es curioso porque nos tenemos que poner ostras que chulo nos tenemos que poner detrás de de como se dice nos tenemos que resguardar como si fuese el Gears el Gears of War ya está mi gatito ya está mi gatito mi gatito tenemos que cubrirnos tengo que buscar que no nos den las rocas cuando caen aquí había una poza de esta vale vamos a ver si no me dan ahí ahí no me dan ¿no? ahí no me dan vale pero por aquí no hay ninguno chiquito no empieza a dar por saco que ruido gato que ruido gatito que ruido vale 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 quieto 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 vale vale por aquí no hay ninguna poza ¿no? en espectro parecía que tenía un pito en la cabeza rociscano ahí quieto 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 vámonos para acá aquí hay agua no aquí no hay agua no 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 cuidado han cambiado el mapa o lo he soñado ¿verdad? vale aquí ya he venido ah vale hay un pasillo ¿no? ¿será por ahí? hay un pasillito ahí ¿no? ah pues no pues cuidado cuidado a ver cae en pedralo o no cae en pedralo venga no 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 mierda me ha dado creo que sí que me ha dado ahí creo que tengo que dar la vuelta han cambiado el mapa hostia ahí me han dejado torto menos más que recargar la energía bueno por aquí puedo entrar en algún sitio vale aquí hay una poza ¿no? adiós pero no tengo el candil claro no tengo el candil no puedo yo creí que me deban un farol ¿están seguros de que la cargan? no 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 cae en la L no 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 yo le das y dame cuenta a la L si le das a Loat en cualquier momento cargan la partida no hombre vamos muy bien vamos con los dos crucifijos a tope de energía a ver si encuentro más agua aquí las aguas de un sol aquí hay algo hay otro pero yo no necesitaba aquí un candil un farol o algo sin algo con que me lo alumbrarme pero espérate me parece que tengo que bajar abajo donde está la bruja vamos baja baja ¿por qué bajas andando para atrás? que son los que el niño de Garabandal ay hay otra esta poza ya la tengo pero yo necesito entrar en las cabernillas en las cuevas me cago en la va me han dado todo el cabezón menos más que me voy a recuperar ahora espérate que yo creo que me tiene que dar el candil y no me lo ha dado o el farol o lo que sea corre corre hombre esa es la gatita más bonita del mundo ¿qué haces tía? ¿qué haces? espérate acércate un poquito más gatita ay, ay, ay ¿estás ronca? es que no te puedes de fiesta por ahí sola vamos la gatita más bonita que no me escuche el azarí pobresita tenemos que ir a la bruja me parece a mí que que no me ha dado el farol yo creo que me tiene que dar un farol sin el farol no puedo coger todo el agua está muy alta la música yo creo que no, ¿no? a ver si podemos llegar directamente por aquí corre, corre no, por aquí nada por aquí nada por aquí nada tengo que dar la vuelta tengo que dar la vuelta venga, bueno qué bonito se ve ¿cómo se llama esto? artesho ¿cómo es artesho? ¿de qué? a ver los árboles me gustan más estos árboles que estos esos que parecen que están como sacos porque tienen más contraste y se ven más guay más redonditos más más molones no recuerdo yo si en Spectrum se utilizaban las ramitas solo no sé, no sé harámosla comparación porque tengo por ahí partida grabada de Spectrum que le va a subir porque digo a ver si me voy a pasar entero pero es que llego a una zona que no soy capaz no soy capaz claro ahora que he descubierto lo de cargar a ver yo creo que me tiene que dar algo ahí está espérate un segundito ahí no me lo ha dado a ver tú dice le daré un farol para que se iluminen las cavernas a cambio de si esta se ata cuántas me faltan aquí tiene ese farol ahora consigue el esqueleto pues sí porque no me lo ha dado antes me faltaba una será será más engurriana la bruja venga vamos a recuperar la energía y nos vamos a otro me faltaba el farol ya decía yo digo sin el farol no puedo vamos corre, corre corre franciscanoide corre alabado sea San Francisco hay que ver el papa este demoníaco que tenemos demonio en persona mira que coge a San Francisco así tiene que haberla dejado en paz ¿por dónde se entraba? era por aquí era por aquí recuperamos la energía recupero energía baby subela ahí está vámonos y de hecho voy a grabar que leche vamos a grabar que no quiero volver a poner el farol si me matan uso fuego vámonos vámonos que así hombre así resulta bastante más sencillo que la versión de Spectrum no recuerdo si la versión de Spectrum era también de cartucho y se podía grabar pero yo creo que no no estoy yo muy tengo que recordar porque hace muchos meses que no pongo la de Spectrum porque acabé un poquito frustrado por lo del baile está muy chulo te sorprende un montón porque no te esperas a esa mecánica en un juego de 8 bits de AMB de Spectrum y se estoy y esto de género lo han introducido así por la cara género de baile la musiquita me está volviendo loco loco como Alicia que mató a su marido y a su hija por aquí no sabía que era este juego de cartucho no sabía que era este juego de cartucho bueno de cartucho pero creo que hay versión de un disco ahora ya me ha hecho dudar 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 este no lo sé no lo sé es que de todas maneras un juego con este tipo de mapeado pues yo creo que solo es posible con un soporte como el cartucho y además que como funciona pero vamos que yo creo que hay versión en disco o la van a sacar no estoy yo no estoy yo muy seguro lo miramos luego cuando acabe la sesión de los amoros de Brunilda Brunilda la fantasma bueno la sombra de la roca me impresiona vale por aquí había una cueva no aquí había un yo creo que por aquí había algo bueno me han cambiado el mapeado no cago en la mano me han dado la cabeza ahí se le ha olvidado la infancia a Don Francisco y a Don Cirilo no Don Cirilo no como se llama no se como se llama es que el nariz comenta es que me extrañaba eso de poder guardar la partida aquí sí aquí sí es que al final todo llega pero es lo que te cuento si tenían esta opción de desarrollar juegos en cartucho la podrían haber utilizado y haber ganado mucha pasta pero mucha mucha pasta o sea venderte juegos en condiciones y en o sea está claro que las 800 pelas las 400 pelas de la cinta no se podía poner en cartucho pero si te ponen un título en condiciones que aproveche pues por ejemplo un título como este pues este hubiese recibido una cantidad de apoyo de la prensa que al final pues hubiese llamado la atención venga a ver la luz como lo han solucionado hostia que chulada muy chulo muy chulo si seña cuidado que claro también pasa aquí que son un poquito tramposillas porque luego se pone más difícil la cosa cuando empiezan los monstruitos está muy chulo si seña la han solucionado bien la han solucionado bien y se ha quedado guay se ha quedado guay bueno cuántos me quedan me quedan dos ¿no? son cuatro ¿no? he hecho cuatro o siete pozos o que son siete son siete aguas o cuántas caseras y coca-cola habéis pedido a ver aquí hay otro otra cueva vamos a meternos la cueva esta bueno ya vale esto es el agua vale tres yo para mí que he dicho cuatro ¿no? dos pozos dos pozos de un montado que fácil habla que hay dos pozos de un montado bueno ya está súper sencillo háguelo multimedia muy sencillo la comenta no recuerdo cuántos de agua pedía yo creo que eran cuatro creo que eran cuatro la manera hasta que no termine no me va a decir este nada de lo hemos conseguido vámonos vámonos mira aquí hay más agüita agüita cuatro no sé creo que arriba había alguna cueva o algo más por lo menos en la versión de Spectrum sí si han recortado algo aquí o han puesto algo nuevo que he visto que sí creo que han modificado alguna cosilla yo creo que aquí a la derecha había algo ¿no? la verdad es que había otro creo que son siete bueno son siete ¿qué toquete? ¿lo qué es? no hay nada ah, siete son siete son siete yo pensaba que eran cuatro pero no son siete eran cuatro eran cuatro yo no me acuerdo la cancioncilla de los trotamúsicos eran cuatro eran cuatro esa serie que era yo me daba pena no sé porque eran como cuatro vagabundos tocando tocando la bandurria el trombón y el perón un brondolo un burro un burro un gato un perro y aunque la serie tenía algo simpático ah y el ¿cómo se llamaba? el pollo el pollo que luego anunciaba pastilla para todo no me acuerdo como se llamaba el pollo el gallo y iban por ahí intentando tocar música o sea ya de por sí la vida es dura siendo un animal doméstico callejero como para que encima vayas de músico de la calle no sé era una cosa y al final terminaban cantando cancioncillas pero era todo un poco triste era un poco un guión muy comunista eso de muy triste muy pobre todo muy y decía ¿pero y por qué? ¿y por qué no pasan tan mal? porque lo de Marco bueno es que su madre tenía que trabajar para darle de comer porque Marco comía como un animal y encima un mono de mascota vamos no había una cosa más económica compras plátanos de calidad yo creo que esta agua ya la ha cogido no sé vale vale me falta una y no sé dónde está así que yo esa serie la vi poquísimo eran los eran los trotamúsicos trotamúsicos creo y además me acuerdo que la anunciaban como el nuevo David Nomo imposible superar David Nomo David Nomo y sin embargo David Nomo era un poco más alegre todo era alegre y sin embargo esos temas tan adultos que trataban la muerte la muerte el dolor el dolor el dolor no en la cabeza no pobrecín se le ha olvidado algo importante que tiene que hacer el dolor eso era una cueva a ver si era una cueva pero si te fijas abuelo multimedia tú dices bebe de celda es que están contando una historia más enrevesada que la de celda y que todos los personajes parecen que tienen su idiosincrasia y molan bastante o sea te cae un pedro gigante y te cubre detrás de un arbusto y no te da no te da eso es totalmente real para que haya algo no me queda una cuevecilla pero no sé cómo entrar esta cueva ya ha entrado ¿no? no acuerdo si me acuerdo si no me ha entrado he entrado vale cuando puede faltar estará por el medio tiene que estar por el medio no ahí me ha dado en el ombro ahí me ha dejado viciado cuando tenga un pedro los gigantes que van a dejar un poco queso tiene que estar por aquí por el centro sí ojo eh traga 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 pedrolo cago en la mano cago en la mano ay esa cueva o no o si será esa yo creo que esa ya la he visto yo que esa ya la he visitado esta ya la he visitado ¿dónde está la cueva? yo creo que sí que esta ya la hemos visto ¿dónde está? sí ahora di la vuelta por aquí arriba y no esta ya la hemos visitado por si la mosca voy a comprobarlo para ver si es que se repite alguna otra mano ay pu 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 quieto bueno y vaya a ver alguna peliculilla esta noche abuelo multimedia alguna peliculilla molona quieto quieto ¿dónde estará? ¿dónde le chistará? por aquí esta esta yo no he entrado aquí me parece no yo no he entrado aquí vale esta es la última ya yo venga ya y ahora empieza lo bueno ahora empieza lo bueno pero lo bueno a lo mejor ya tenemos a 7 y nos vamos ya de aquí vámonos fray guillermo de baskerville ahí vámonos para abajo es más fácil que te debe intentando volver por la mano la de espectro no siquiera así queda más sencillo hostia estoy en hostia ahora es lo que aumentó te equivocas de camino tengo que subir otra vez para arriba corre 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 pero ¿por qué baja la montaña? siendo el moonwalker eso yo no entiendo porque no mira para abajo ahora sí será porque está como escalando ¿no? se supone que está escalando yo es que no entiendo la perspectiva de se supone que abajo está por eso me han puesto lo de la sombra para que entienda en teoría que las piedras están en horizontal y lo demás está escalando pero en la animación yo no veo que a ver que escale ¿no? sí parece que está como parece que cambia un poco perdón si no lo he entendido es culpa mía es culpa mía recuperamos energía vamos a la meiga o sea recuperamos energía vamos a la meiga lo mejor vamos a la meiga y después recuperamos energía y grabamos tan ricamente y vamos a buscar la whatsapp de lo que recuperaba energía en la sacristía yo eso no lo sabía no sé cómo estaba jugando yo me acuerdo cuando jugué la espectrum pues tenía aquí por aquí mucha gente bueno ya que estamos aquí así me ahorro el viaje tiene mucha gente por aquí estamos muy despistados vamos a recuperar energía al máximo de todas maneras lo tengo que volver a pasar pero bueno a grabar pero grabamos por si yo que sé se va la luz así gastamos la pila del cartucho imaginario virtual corre a por la meiga y está hambre venga esto está hecho ya esto está hecho ya esto está hecho ya ahora le damos el agua a ver que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho aún no tiene el esqueleto completo como quieres que te ayude ah vale que me ha dado ah vale que tengo que ir a por los whatsapp vale no tengo que ir a la meiga si le tenía que dar ya por aquí caída por las pizzas caída por las pizzas que ruido vaya va a ver alguna película te la has pensado a ver alguna peliculilla esta noche mientras comas la pizza con tu con tu gente vamos a entrar ya en el primer aunque antes voy a grabar voy a grabar aquí bueno no no voy a grabar que tontería no hace falta ya he grabado ya he grabado venga vámonos aquí a aquí al primer monolito no está en primer el manolito está ahí no hay un manolito aquí vale está ahí está ya puedo entrar veamos que ocurre ya se ha abierto me acabamos para dentro vale aquí la mecánica hostia que chulo que guay han puesto las paradas mucho más clarito que la versión tenemos que iluminar a la monstruita para matarlo lo que pasa es que tienes que iluminarlo durante un buen tiempo entonces una vez que se mueren o que desaparecen para avanzar despacito creo que había unas marcas en el suelo que indicaban por donde ir y hay que fijarse en eso en las marcas pero no las veo ahora a ver si se mueren hay que tener paciencia hay que tener paciencia comenta ingenioso si porque así no tiene un sistema de combate no hay sistema de combate alguno es todo automático y se ahorran cositas lo que pasa es que crea un poquitín injusto yo no sé ese esqueleto si está formando una flecha es un poquitín injusto porque yo creo que me están indicando con esos whatsapps por donde ir no lo sé no estoy seguro yo recuerdo que en el espectro si que se veía claramente que era una especie de flecha pero yo aquí no la veo clara pasa un juego de 16 o por lo menos de consola tocha es lo que digo el soporte es que es muy injusto comparar juegos de cartucho con juegos de soporte de cinta o de disco que el cartucho es instantáneo y tiene una capacidad prácticamente ilimitada si tú quieres para tener ahí todo lo que te dé la gana y más porque teniendo el cartucho acceso inmediato pues puedes hacer hacer trucos en programación que no puedas con el soporte de cinta o bueno de disco alguna cosita sí que se puede hacer pero con el soporte de cartucho pues son muchas ventajas también es muy muy caro difícil que es la desventaja eso hay que pagarlo esa desventaja hay que pagarla vale yo creo que es por aquí a ver si nos sale bien el primer concurso de baile tenemos dos oportunidades aunque yo creo que podemos tener más más crucifijo en los crucifijo son la vida en los crucifijo son la vida a ver si se muere que si se muere ya no vale oh que viene por aquí yo me da a mí la sensación de que han bajado un poco la dificultad en esta versión eso es lo que me da a mí luego va mirad están formando como una flecha se supone que tengo que ir por la derecha si hubiese un camino diferente a la derecha claro porque aquí a la izquierda no hay nada ah no está aquí uy esperadme he vuelto no he vuelto para atrás no ahora yo creo que voy bien no he vuelto para atrás ya no estoy seguro de nada ahí pone que vaya para abajo que está equivocando dice que va a dar para abajo vale yo creo que voy bien eh si voy bien voy bien vale yo creo que vamos bien vamos bien es que claro le pierde respeto a los bichitos estos empiezas a bajar de energía pues que ya vale aquí hay una especie de color creo que esto me lo indica para abajo lo de las flechas de los huesos yo me di cuenta al morir bastantes veces yo iba a tuntún yo le digo pues yo avanzo para adelante ala morir ese ha muerto y este ha desaparecido o ha muerto vale por aquí no hay por aquí eh a la derecha tenemos que ir para la derecha ese ha muerto ya este va a morir ya va para la derecha digo yo vale si yo creo que si pero estoy volviendo al mismo sitio no no había dos puertas aquí en la esquina ahí dice que vaya para la derecha ahí dice que vaya para la derecha he venido por aquí ya he pasado por aquí ahí pone que es para arriba vale para arriba venga por aquí no será por aquí no para arriba muerto está muerto está muerto y ese me dice que para arriba si es para arriba por aquí no es a la izquierda muerto muerto vale ahí muy bien no muere el esqueleto no muere esqueleto y que graciosos son todos los diseños hostia me he jartado yo me he jartado yo espera a ver si conseguimos el primer enfrentamiento porque ellos cuando juegas al de Petron te dan password pero password creo que está en el enfrentamiento ya te dan password pero password de de cada capítulo no no te dan la oportunidad de grabar creo a ver está en el enfrentamiento primer enfrentamiento yo este género no lo he visto nunca en una postura hostia que guay se ve ni habla eso nunca repite mi baile pero hazlo en el momento justo o te venceré ahí arriba ahí ahí abajo abajo ahí ahí la primera es sencillo hostia que chulo se ve el monstruo impresionante va va de retromonstruo vale pero todavía que le queda bastante energía repite mi baile pero hazlo en el momento justo te venceré va vale repite el mensaje yo lo leo ya porque vaya a saber que no lea algo arriba esto se vuelve súper difícil ahora es medio sencillo pero luego se vuelve muy muy complicado ya 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 me lo he cargado no está bien dan las guasas ganaste una batalla pero no la guerra si pero uno se ve el monstruito ya ya dan las guasas eso parece un pito eso no parece un pito eso parece un pito bueno ya tenemos la primera parte de los huesos vamos a grabar y rompito comenta pues ya tienes los huesos para dar celos al que sea no todavía no me faltan otros tres otros tres huesos lo que voy a hacer es grabar me quito de en medio este este primer hueso es que en espectrum tienes que hacer todo esto el tirón vamos a grabar yo no recuerdo yo que se pudiera si la estar seguro de que la guardase más lo tenía que hacer todo tenía que ir a por los huesos y era un suplicio aquí o lo han puesto excesivamente fácil vamos a otro monolito es que el último el último que te da la whatsapp ese es complicado es que yo que yo he pasado no se por aquí por aquí no hay otro monolitoide por lo que sea por lo que sea hostia veamos que ocurre venga pa dentro vale es que hay que ir despacito yo no yo no tengo la culpa es que esto va así tampoco te dan puntos ni nada por destruir enemigos ni el freno franciscano este hay momentos en el que el pasillo no te puede descontar y si viene de frente un bichillo te lo tendrás que atragar vale aquí el pasillo es suficientemente grande como para esconderte pero es que el primero esa es la curva de dificultad el primero pues el sencillote para que aprenda y luego los siguientes a ver yo voy pa arriba vale arriba vamos a ir despacito a ver eso queda una puerta vale el vampiroide la araña me pasan por encima desaparecen actos nosotros nos vamos tranquilamente esta es preciosa esta versión es preciosa estoy estoy alucinando ya hostia a ver ahí se me atragó un tiro a ver los huasos dicen que vaya para abajo para abajo hay huasos por aquí no hay huasos a ver más huasos por aquí que ven que hay un montón de ahí vale vale ya mismo está nada mal enfrentamiento esta parte es verdad que se hace un poco tediosa se hace un poquito larguilla vamos por aquí vamos por aquí vale corre eh no que me pilla me los he tragado los dos me caché no me van a entrar ahora picores por todos lados para que arañoidea bien izquierda venga estamos cerquita del segundo enfrentamiento derecha vale tengo que dar la vuelta a todo esto vale con izquierda arriba y ahora arriba vale abajo ahí está ahí está ahí está en el enfrentamiento así la voy que chulo eh que bien se ven los enemigos doblegate seré caritativo contigo ni hablar repite mi baile pero hazlo en el momento justo como bien arriba 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 abajo arriba abajo paro derecha paro abajo izquierda abajo arriba abajo paro izquierda izquierda arriba arriba derecha abajo abajo ahí va de retromonstruo bueno este segundo no parece tan complicado repite mi baile pero hazlo en el momento justo o te venceré pues vale igual a ver si tienes rile y ahí va arriba abajo arriba abajo arriba de paro no lo hemos cargado no se parece que son más sencillos en espectro se ponen las cosas muy tensas esta bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a bueno multividea venga vamos a por macwas vamos a recuperar la energía que aunque parezca que no es necesario lo es lo es porque si ahora me pegan en el subidón de dificultad luego te arrepientes de no haber grabado y haber dicho no pues lo hago todo el tiro no 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 grabamos no todavía no espérate vamos a subir del todo ahora vale sí sí bueno venga vámonos que claro esto esto hace que la dificultad baje muchísimo yo he entrado aquí vale aquí al ladito no he entrado vale aquí hay que tener cuidado porque este ya es el tercero vamos para arriba despacito nada muerete ya a la derecha tenemos que se muere desaparece venga ya tiene que estar muerto hombre vale vamos despacito dice que para la derecha para para arriba aquí pone a la derecha otra vez arriba arriba derecha qué te pasa chiquito quiere salir quiere salir luego va que la vuelve a entrar espérate cuelito cuelito con los chiquitos bonito con los niños de la calle están asarbajados claro sus madres les quitan las correas y como hoy los niños se portan como gente que tenga 20 años de hace 40 se ha bajado la escucha hablar y parece infiel de qué dependiera que me dé el cerrajero me dé la llave de la casa derecha cerrajero además como mola en vez de ser el vendedor o algo de eso el cerrajero no puede ser más guay cerrajero que sí se encarga que le traducía otro al ingles pit english cerrajero eso sí que es español bien localizado para derecha para derecha lo he hecho para la derecha venga el tercero está ahí a puntito y además somos inmortales es que claro comparar la dificultad de espectro que no puedas grabar nada más que con los password conecto a no ser que haya una versión de cartucho que no he visto yo de espectro no no joder no otro contero vale creo que está el monstruito ya no no todavía me queda esta parte se hace un poquitín cargante podrían haber hecho una cueva muy larga y un buen enfrentamiento pero claro si no alargan el juego un poquito más ahí ponía para abajo sigue por abajo izquierda izquierda vale había algo ahí también se podrían haber animado a poner alguna clase yo que sé de correccionable o algo hostia la serpente te venceré con mi danza doblígate y seré caritativo me habla repite mi baile venga este ya va más rapidito yo creo que el último me lo van a hacer pasar más izquierda me he equivocado muy nervioso vale arriba 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 derecha arriba va de retro monstruo maldito monstruo repite mi baile vale todavía seguimos tiene gafas de esa la serpiente me han agafado de esa el molona me han agafado de esa el rocat dame tu moto tu chupa hostia ya me la he cargado que fácil la han puesto muy fácil ah que me queda no no que este tiene más vida eh cuidadito me he pasado de listo está bien tono guaso ya me lo he cargado pero que rápido no bueno pues ya lo tengo todo no que me falta me falta la luz pues ya lo tengo todo demasiado fácil ha sido demasiado fácil demasiado sencillo respecto a la versión de espectro eso le quita muchos puntos a esta versión que no quiere decir que sea mala pero se convierte en un paseíto también es cierto que muchas de las cositas que tiene el juego y tienes que descubrir vale yo ya la he descubierto pero hombre a no ser que en la de espectro hubiera algo que se me escapaba es muy muy sencillo muy sencillo excesivamente sencillo eso si es preciosa la versión de amza es muchísimo más bonita que la de espectro me falta algo me falta algún tú que pasa me caso aún no tener el esqueleto completo como que ah vale que me falta que me falta vale 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 pero ahí no caben más huesos no o que me va a poner pierna 2 pierna 3 pulmón izquierdo ternón izquierdo vale vale que todavía no ha acabado claro son 7 7 apartas cuántas partes son uff menos más menos más me había asustado digo yo que cortito no de todas maneras este iba un poquitín más rápido y tenía más vida que a los demás pues por aquí tiene que haber algún monolitoide no este está abierto está cerrado vale venga vamos a por este yo creo que son 7 no ah vale ahora tengo más espacio antes antes no estaba todo lleno ahora entrar aquí tengo más espacio vale para arriba ponía para arriba nosotros para arriba no nos repito de modo ahí para la derecha que claro hasta que te das cuenta de lo del tema de la flechita de los huesos pues te pones a dar vuelta y vuelta ahora dice para la derecha pero que es derecha abajo o derecha arriba vale derecha arriba aquí hay que tener cuidadito abajo izquierda abajo ponía abajo no sí abajo fecha abajo más abajo más ahí vale estas dos nos las cargamos si se puede decir que nos las cargamos porque pone derecha hasta que no encontramos más guasos nosotros a derecha para para arriba ay quiero que se me ha olvidado abrirte ahora te abro no te preocupes no te preocupes voy diciendo no sé yo no me preocupo pero que no me abro pero que no me abro ya voy ya voy ya voy nada más que con mi gato tengo una conversación estupenda ¿verdad que no? pone para arriba nosotros para arriba espérate espérate no te pongas no te pongas si sabes nada más que luego vas a cargar a entrar aquí vas a salir un instante y luego vas a cargar por vas a entrar conmigo porque afuera no hay nada para ti vale un segundito un segundito que si no se pone insoportable y sé que lo que va a hacer vale ¿para dónde íbamos? por aquí eh vale se me ha dado se me ha tragado el telo vamos aquí ahí va vale derecha estamos a puntito de llegar mira ahí está el monstruito ¿de qué no? ¿stitch? doblega t-s de caritativo ni hablar eso nunca venga a ver qué pasa ¿de qué pasa? mierda está más difícil me cago en la leche chúpate ese faldecillo mi cacho nada más me ha quitado una vida ahora tengo que volver a entrar y a intentarlo hasta que no me pase el desgraciado este vale no está muy lasco tampoco hostia ¿tan mal voy de energía? bueno entonces no 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 vamos a recuperar un poco de energía porque si no vamos a recuperar un poquito de energía hay que recordar que es por arriba se pone difícil eso ya eso es otra cosa ya me estaba un poco decepcionado digo no tan fácil no puede ser hombre tan fácil no puede ser eso ya es otra cosa venga vamos a recuperar energía no lo voy a grabar por supuesto recupérate es claro yo en Spectrum yo no recuperaba energía cuando me echaban yo cogía y volvía atrás venía aquí y recuperaba energía si se pone entero antes estaba toda la mochila llena que me faltará el externo en izquierdo creo que me falta solamente esa pieza aunque si he cogido siete ah que he gastado ya el agua no ah que por eso tengo un hueco porque he gastado el agua no no me da cuenta como he cogido siete pozas pues pensaba que era siete vale este es el último por eso es más difícil pero esa es así vale entonces me encanta es como un monstruito final de este capítulo porque yo no sé cuántos capítulos hay a lo mejor vamos a ver vale yo creo que hay chino no 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 aquí ya hemos entrado ya no me acuerdo donde era no aquí ya me hemos vencido aquí ya me hemos vencido era era por aquí no era este no yo creo que era este estaba por aquí esto y veníamos de donde veníamos veníamos de aquí arriba no este este sí este sí arriba arriba derecha derecha abajo izquierda abajo abajo derecha abajo aquí había que matar a bar ¿no? voy a matar a muchuitos ¿no? ah pues no no apareció derecha a lo mejor me adelanto un poco bien venga sin miedo arriba arriba derecha vale arriba ¿no? sí abajo yo creo que está más corto hasta el último oh otra creo que venía otro ¿no? vamos no puede no me ha quitado mucha energía si me concentro yo creo que vamos a ir muy despacito nos cargamos ¡oh tío! por ahí leche que es muy injusto eso si muere ¿no muere? ¿por qué no muere? para arriba derecha y hasta aquí el monstrueto venga es concentradísimo ahí nen no 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 Mierda Hostia, lo he conseguido Se ha acumulado el daño Que le hice antes, creo ¿O qué? Ahora sí, ¿no? Ya no tengo agua Así que venga, vamos a la media Yo creo que esto ha sido más sencillo Yo creo que la dificultad está muy baja Respecto a la de espectro Al final sí lo conseguí Sin tampoco mucho esfuerzo Pero bueno, pues nada, venga Vamos a seguir la historia Porque yo con el espectro me quedé ahí En el último monstruito que tenía la wasa Ah, pues mira, qué rico Voy a avanzar en la historia No sé yo si quedará más capítulos Venga, vamos Toma, amiga Puedo comer la wasa Muy bien Ahora, mientras yo invoco el ánima de Brunilda Diríjase al cementerio Para poner la wasa en su sitio Vale, voy a grabar Tiene que haber grabado antes de bajar Por si me sale ahora algún enemigo El espectro es mucho más difícil Por lo menos eso es lo que yo creo Madre mía con la puerta Madre mía con la puerta Venga, vamos Por ahí Venga, grabamos Recuperamos energía La poquita esa que me han quitado Pero vamos a recuperarla Así estamos al máximo, sí Es que grabando Se le quita bastante dificultad el juego No tener que recorrer una y otra vez el mismo camino Pues nos ahorra mucho esfuerzo Y frustración El umbral de frustración es muy importante Una vez que el jugador lo pasa No, ya no hay vuelta Cuando está frustrado y no quiere O sea, ya no le merece la pena El perder es tanto Pero bueno Tenemos que ir al cementerio Venga, vamos al cementerio Pasamos Ah, vale Que me han bloqueado el camino Porque tengo demasiada fe Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vámonos a aquí Aquí también se puede grabar Creo O grabamos aquí Que sí Vamos a grabar Se puede grabar aquí también Pues nada, sí Pero voy a hablar con Este es lo que dice Hermano, estoy a punto de volverme loco Con todo esto Seguiré rezando Con la esperanza De que Dios Lo resuelva todo En su infinita bondad Bueno Sigue rezando Y yo iré Con el mazo de a un par A la tumba Ah, ahí está el ánimo Fantasma de bonildad Ha traído todo Por fin podré descansar en paz No pasa nada Realmente todas esas partes son mis Sí Todas También el cráneo Que lo tenía el boticario En su despacho No Ese cráneo no es mío Ya lo tenía antes de que yo muriera Perteneció a su abuelo Me diga Habéis picado Tu cráneo Lo tengo yo Tú Siempre lo miraste con malos ojos Si yo no puedo estar con Antón Que no lo esté nadie Y tú Me lo quitaste Ah, que estaba enamorada De De El Antón Devuélvenos al cráneo No hagan nada con esto Antón está muerto Sí Pero el sabor de la venganza Es muy dulce Para la gente Ah, hay un belecito Doblígate Bueno, otro belecito Como mola Y que guay se ve Vale, esto Deja os a entrar Repite Le he quitado energía No Sí Hostia Ya se puede estar poniendo esto Antonero Está bien Está en la guasa Ganaste una batalla Pero no la guerra Hostia Pero al final Sencillote Era mala Era mala Fantasma de Brunilda Muchas gracias Nunca pensé Que la amiga Tuviera celos de nosotros Ahora Ya no hay que preocuparse Por ello Reconzado Fantasma de Antón Hostia Se ve cuando va a Antón Brunilda Amor Ya estamos juntos Sí Solo falta que tu padre Hacerte nuestra relación Y que se oficie Comenta Pues se estaba complicando EHH Sí Yo pensé que no pasabas De eso Jeje No, pero en espectro Es que se ponía imposible Sí Solo falta que tu padre Hacerte nuestra relación Y que se oficie Pero si son Una misa por nuestra alma Fantasma de Antón Pone Gonzalo ¿Nos ayudará? Mi diario Le dará la pista De dónde encontrar Las cartas Que nos enviábamos Enseñale a mi padre Eso Eso bastará Para que se entere De lo nuestro Y acepte Busca en mi habitación En el ala oeste De la casa Mire Ya hemos pasado De capítulo Un momentito Un momentito Que no para de ver aquí Chicos Me va a dar un nervio Vamos a seguir Háguelo multimedia Comenta Ah, sí Cuando giraste la cabeza Una contraseña Salió en pantalla Sí, pero no pasa nada Porque como se puede grabar Realmente Pues no No nos importa Creo que aquí se puede grabar Aquí no En la sacristía De la iglesia Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Tengo pago de gato Por todos lados Contra Sí, por aquí Algo Se nos olvida algo El juego está chulísimo Lo que pasa es que Claro Después de haber jugado La versión De Spectrum La dificultad Pues ha bajado un poquito Hermano Estoy a punto De volverme loco Pero bueno Cuéntale Alguna novedad ¿No? A este hombre Aquí hay un punto de guardado Así que a mí Las contraseñas La password No necesito Sí, sí Supongo yo Que como sacarán Podrían sacar perfectamente Una versión en disco Creo que en disco Sí que se podría En cinta sería imposible Totalmente imposible Porque tendría que ser Multicarga Y los vapeados Yo no creo que Que se pudiera No sé, no sé Bueno Yo creo que esto Se puede jugar En 464 Porque como depende Todo del cartucho Vamos a hablar A estos personajes A ver si me dicen Algo guay Si hablo con estos Pierdo la fe Se me ha acabado El orujo Y hasta el mes que viene No me llega El peligro Este pueblo Cada día Bebe más Daría dinero Por una botella Aunque solo fuera una Vale No me han quitado A ver Este que dice Oprecia en mi gatita Este pueblo está maldito Y la única solución Es beber Vale No me han quitado nada No me han quitado nada Ahora no tengo que volver Al bosque Ahora vamos a la casa Del boticario Que es lo que nos han dicho Hoy han soltado A los becerrillas Han cogido Y han soltado A los becerros Está en la calle Vale Tenemos que ir A por las cartas Que están arriba En el ala oeste Supongo yo que les dice En la parte izquierda ¿No? Esta puesta Está cerrada Ah Esas son las cartas No Esas no son Ahí está La habitación De las O era ¿Dónde dormía El Fari Gonzalo? ¿No? Fari Gonzalo Este No El otro El No sé O sea El ala oeste Esto sería El piso de arriba Vamos abajo Ala oeste Abajo hay habitación Que no sepa ¿No? Está el comedor Por aquí podemos entrar A más habitaciones Ala oeste Supongo yo que son Las habitaciones De la izquierda Pero No puedo entrar Tendré que Hablar con el cerrajero Que me va a pedir El cerrajero O sea Está Voy a preguntar Voy a preguntar A la cocinera A ver si me da Información Corujo Una botella Creo que voy a tener Que coger Esa botella Y seguramente Necesito las llaves Del ala oeste ¿Quiere ir al ala oeste? No puede El señor nunca le dejaría Soy la única A la que Prestan las llaves Y discúlpeme Padre Pero en eso No le voy a ayudar Se están volviendo Todos locos Todo lo que está pasando Me trae tristísimos recuerdos Brunilda Era tan buena He estado meditando Que quizás Ese brujo Que destila el boticario Pueda despertar A mi hermano ¿No cree? Alabado sea Dios Gran idea Este orujo Resucita a los muertos Llévese esta botella Es la mejor Seguro que le ayudará Pero no le diga Don Justiniano Que se la he dado O me despedirá Vale Pues necesitamos la botella Y se la damos Al de la tienda Digo al de la tienda Al de La posada Vámonos Venga Ya está aquí Intentando entrar Es que me dan Nada de moverle El cuellecito Sí Es tan tierno Y tan pesado Qué cantito más pesado Ya creo que yo puedo jugar así Para nada Con los ruidos Y los golpes Así es todo De noche Perdón 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 He tenido que ausentar Mucho Perdón Perdón Alabado sea Dios Una botella Orujo Se la compro Dos metas monadas Creo que será suficiente Vale Ahora tendremos Cuántas tengo Me ha dado Para un porrón de monadas Vale Entramos que al cerrajero Me ha descubierto el cerrajero Porque si no Cerrajería de José Pero bueno Esto tendría que Supongo yo que si le pregunto a este hombre Que da vuelta por aquí Un loco Me daría la información Me diga en el bot Que tenga cuidado Nunca trabaja gratis Vale Este me quita Me quita fe Pero ya Vamos al cerrajero Y hasta se lo he descubierto Yo solito Va por aquí Al cerrajero Vale Y Que llave Mi trabajo es abrir cerraduras No hay ninguna Que se me resista Muy bien Vale Vale Y ahora como le eche Hablo con esta persona Voy a hablar con el cura Seguramente tengo que hablar con el cura Para que me diga El tema Del apotema Ahora Cirilo Cirilo Deja la vuelta Hermano Estoy a punto Blah 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 Vale Ya está Entonces ¿Con quién tengo que hablar? Con el cerrajero Seguro que no ¿Para que me dé la llave? Tengo que hablar con el boticario No, el boticario no Porque el boticario está en contra No sé Vamos a intentar hablar con el boticario A lo mejor hablo con el boticario Y se cabrea Vamos a buscar al boticario Este que da vuelta No me ha dicho nada Y supongo yo Que la meiga no No me ha dejado Ahí El enfrentamiento de la bruja Ha sido un poquito soso Soso A ver Me he olvidado de algo Por aquí hay otra zona En una parte de la mansión esta Aquí estaba la La pala A ver si hay por aquí algo Supongo yo que Tengo que ir aquí Está cerrada, ¿no? Finalmente cerrada Y por aquí no hay nada Que me indiquen Ni tengo nadie Con quien hablar Voy a intentar hablar Con el boticario Boticario Mira el de Saúl Es lo que el otro día dije Se podría haber hecho Perfectamente un Esta seta rara Que me ha traído No va a ayudar mucho Estoy seguro Pero necesito más tiempo Necesito una llave Del ala oeste No podré De ninguna manera No puedo dejarle La llave del ala oeste Y menos después De todo lo que ha pasado Vale A lo mejor Tenía que hablar con este Para activar Lo del CRGR Vale Voy a hablar con la Mada llave Otra vez Pero creo Bien Nada Al mío mensaje Corre, corre Que digo Que se podría haber hecho Perfectamente Una abadía del crimen Con este motor Tal Como está este motor Habría Habría La conexión Necesito Darla al ala oeste Quiere ir al ala oeste No puede No le va a ayudar Dame otra botella De Esta buena Dame otra botella Puedo mangar una botella No me confieso Perdón Me he cogido La botella Por aquí No hay nada Para coger Ni Pueda coger Una botecita A ver Llevo pasta Tengo dinero Y voy a ir A haber sido Viendo A este Que no he ido a verlo A ver si me da Alguna información O algo Mi compito Enfermo Y de De cara Muy Puedo Que Tanta Y eso ¿Por qué? Pero Es verdad Que me podía poner Las ropas De Hostia Hostia No se me había ocurrido Disfrazar Fraile Pero Esto es igual De malo Que Mentir Robar ¿No? No me No me esperaba Esto Tijera Tienso A ver Venga Y la voz Que Necesito la llave Del ala oeste La llave Usted verá Pero no vaya de noche Ya sabe Lo que ocurre Y no quiero lamentar Más da gracia Venga vámonos Tendremos que quitar Más la ropa ¿No? Tío Gracioso Corre Corre Tenemos Muy buena animación En el juego Se ve Unido el culillito Vamos vestidos Así Vamos a cambiar Vamos a cambiar Bueno Nosotros somos Super Fraile Mucho mejor así A ver Super Fraile Con super Poderes Franciscanos Esta puerta Parece Extremamente Cerro Veamos Que ocurre Vale No se sea de noche Esta aparece En la habitación De la humildad Vale Ahí tiene las cartas ¿No? El dinero dice Que las cartas Están escondidas Tras un pasadizo En la biblioteca Para acceder Hay que empujar A la librería Del rincón norte Vale La superior Izquierda ¿No? Del rincón No La de arriba La de arriba El rincón ¿Pero qué rincón? A lo mejor Solo hay uno Vale Aquí no hay más nada ¿No? Pero antes de ir No vamos a investigar Ah Habitaciones A ver Aquí hay algo guay Guay Nada No hay nada Molón Vamos a investigar Las tabas Antes de que Eh Un crucifijo El armario No se abre No se puede investigar Es la biblioteca Yo creo que la biblioteca Estaba aquí ¿No? Es un rincón norte Se la está Se la está El rincón Será esta ¿No? Bueno La biblioteca Puede ser que sea Pero Lo de abajo Al laboratorio Rincón norte Esta Espérate que hay dos puertas Hay dos puertas Yo no he visto Esta La biblioteca El diario dice que las cartas están escondidas Pero es un pasadizo Para acceder Hay que empujar la librería Del rincón norte Vale Pues esta zona No la había visto yo Espérate Quizá ceda Vale Ya tenemos un pasadizo ¿Vamos a entrar? Bueno Tenemos que encontrar La calavera Creo El diario Lo tenemos Que eran las cartas Que tenemos que enseñarle Al boticario Nos hemos disfrazado De Eso está gracioso Nos hemos disfrazado De De la madre Travesti Que soy nuestro travesti Y Bueno Yo como no veo Como Nos podemos guiar Por aquí Por Estos pasadizos Yo no veo Flachas por ningún lado Hostia La casa Ha tenido una sacristía Lo has curado Pero yo creo que estoy Al máximo Barrotes 1310 J Hombre ¿Qué pasa tío? Comenta ¿Qué pasa tío? Que el juego Es que ya Barrotes 1310 J Comenta Leche He puesto Sonido muy alto Y Vamos para arriba Vamos para arriba Ahora vamos En busca de la calavera Oidea Y después vamos A probar los juegos Que es que este Yo estoy que he comprado Y por eso Lo estoy enseñando tanto Es que me ha venido Lo pedí el otro día Ya desesperado Porque estaba buscando Un Maverick Un Quishot Maverick Y no hay forma Te lo juro Y además Que la combinación Modelo de NES Que es el más económico Y adaptador Sale por más de Casi 70 80 euros Eso es una locura Es una locura Y me he comprado Este que tampoco es barato Me ha costado 30 De materiales Va muy bien Un modelo Por lo visto Yo nunca lo tuve Ni lo vi Que se usaba mucho Para Commodore S64 Y hay gente Que habla de amiga Pero bueno Yo busco una palanca Cerrada Es una palanca cerrada Ahora El diseño Pues no invita A jugar De forma profusa No invita a jugar Pero bueno Por ahora No estoy Un descontento Del todo Hasta que Juega sensible Que es para Lo que lo he comprado Ya va nada más Ya va nada más ¿Se oye el juego? Sí, ¿no? Más alto, ¿no? Pongo el juego Más alto Pongo el juego Más alto Así os sentí Emocionado ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, tío? Eres 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 father ya Eres Eres Un hacker father El juego no se escucha Comentar El juego no se escucha ¿Cómo? Barrotes 1 3 1 0 J Comentar Todavía no Ja, ja, ja Father hacker 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 Fader Lo puedes ir diciendo Con tus compañeros A mí me llamas Father hacker Bueno, se oye Yo creo que se oye ¿No? Aquí en la barrita Pone que se oye Espérate Espérate Yo creo que si se oye ¿No? No Bueno, decime si se oye Porque me da mucho coraje Que luego Que se me oiga a mí solo Y no se oiga el juego ¿Eh? Pero lo importante Lo importante al juego No yo Yo no soy importante Yo no soy importante Lo importante al juego Barrotes 1 3 1 0 ¿Ahora sí, bajito? Comenta Ahora sí Bajito Espérate, espérate Espérate ¿Y ahora? ¿Mejor? ¿Ahora mejor? No Vale, vale Vale, vale Vale, vale Mejor Aquí resulta Que el OBS Comenta Sí Aquí resulta que el OBS Me renderiza el sonido Del sistema O sea, si yo lo tengo bajo En el sistema Yo tengo retroverter machine Que tiene su propio volumen Y el OBS Y el OBS Tiene su propio volumen Y el sistema Bueno, a través de Me ha clavado Nosotros sabemos todos Tiene su propio volumen Pues me renderiza El sonido que sale de ahí Porque No sé por qué Claro, eso Y claro Me acabo de enterar De eso ahora mismo Oye, no Estoy dando vueltas ¿No? No veo yo Esto Muy claro Venga, me voy a concentrar Un poquito Hacker fader ¿Cuál es alemán? Hacker fader Hacker fader Hacker fader Habrá que ver A Soga Con su Nene, ¿no? Me dijiste nene Nena, nena, nena Con su nena Su nena Su Hacker Hacker Douter Douter hacker Douter hacker Vamos Douter hacker Quita los bits A los compañeros del cole Oh, papá Es que ahora es muy duro A ver Está cerrado con llave Necesitaré Abrirlo para coger las cartas Ahora vamos a volver Por la parte izquierda Que es por donde hemos venido ¿No? O por la derecha Investigamos A ver que hay Más en el laberinto este Venga, vamos Oye, pues Con la táctica De mano derecha En parada derecha Se sale de cualquier laberinto Me ha costado tanto, ¿no? En teoría Tengo que salir de aquí ¿Verdad? Me ha dado un palizón La calavera Espera Como se querían Brunilda Y Anton Brunilda Y Anton Venga, si no me gusta Yo te lo regalo Bueno, me voy a sacar La chacosa Sí, hombre Tal éxito que tengo Yo creo que estamos Para salir, ¿no? Por donde leche se sale Allá abajo Hay un camino Espere, espere Ahí parece que hay un camino ¿No? Terminamos a parar A ver si es que yo No me he dado cuenta De que hay a la izquierda Como un camino A ver si se puede subir Por aquí arriba Y no me he dado cuenta Yo no he visto Por aquí La escala era Ni nada parecido ¿No? Aquí estaban Las cartas Esto me pasó antes ¿Eh? Que me puse A intentar salir Para encontrar las cartas Sencillo Pero salir Ah, por aquí hay un caminillo ¿No? Hacia abajo A ver No, me quedo en el mismo sitio Y ahí abajo Hay algo Espérate, acá es por la parte Derecha Ahí estoy viendo yo Ahí hojilla o rojo Se tiene que haber bajado Corre, corre Corre, maldita Ahí para abajo Sí, vale ¿Por aquí? Sí, sí Es por aquí Por aquí No, para abajo ¿No? Aquí debería estar la puerta O sea, a ver Hostia Madre mía Me están dando un palizón Bueno, pero Vamos bien todavía De energía Ahí hay Bichillas, ¿no? Vamos a ir para la izquierda Pero A ver si está la puerta Por ahí Me ha gustado Como han solucionado El tema de la luz Del candil Está chulo Hasta la puerta Por ahí Pero Hay más caminos Hay más ojillos rojos A la izquierda Sí, ¿no? Lo he conseguido He conseguido una mierda Pero Abajo no hay nada ¿No? Uy, ¿y este camino? Yo esto no lo había visto yo Este caminillo Además Este caminillo Este A ver ¿Dónde lo lleva? O sea La salida Se acaba aquí Ese caminillo Tiene que indicar Algo Eh, ya salida, ¿no? ¿Ponta por aquí? O macho Cuando se acaba esto Espérate, espérate Espérate O macho A todo recorrido ¿Eso qué es? ¿Eso es una puerta? ¿Eso es una puerta? No Bueno, ahora mismo estoy perdido ¿Eh? Como tenga que volver por aquí Espero que no A ver A ver si por aquí Podemos bajar un poco más Ocho, ¿dónde está la puerta? ¿Acontrá? A ver, por ahí había más ojitos rojos Vale Ojos rojos Ojitos rojos ¿Pauter? ¿Pauter hacker? ¿Hackers? ¿Qué nombre más guay, no? Pues, hostia Me estoy tragando un montón de monstruitos A ver si hay algún camino para la izquierda A ver No Para la izquierda, no He avanzado un poco a la izquierda, ¿no? Vamos a conseguir por aquí Hay un caminillo Venga, vamos a bajar Ey, lo conseguí Nadie puede conmigo Qué bárbaro soy Vale, ahora tengo que llevarle la calavera Ah, no La chave Pero, ¿y a quién le llevo la chave? Yo no me acuerdo Vamos a grabar Vamos a grabar Música más dramática Prunidad que Pronto No Hombre muy normal Antonio Eso es lo que más corto Vamos ¿Hamos grabado? Pero, ¿cómo mola lo de poder grabar? En el espectro no se puede En el espectro no se puede grabar Lo he comprobado Porque digo Yo me quedé más o menos por aquí Había pasado lo de los monstruitos al final Lo había conseguido Voy a hablar con el boticario Ay, el boticario me parece a mí Que me va a mandar al pairo El boticario Los cotidianos Esta seta rara Bueno, todavía con la seta Vamos a hablar con la ama llave Y si no, nos vamos directamente a hablar con Brunilda La fantasma idea Sexy Es una curvy sexy Curvy sexy Yo no sabía que existía eso Yo creía que había gordita Gordita sexy Pero no Son curvy Curvy sexy Me he enterado Hace poco En un No sé mucho No son gordita sexy Son A ver A ver Todo lo que está pasando Me trae tristísimos recuerdos Brunilda Que era tan buena Y tan gordita sexy Que a Antón la tenía enamorado 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 Como a la Ramona Pechugo Que por no calcular El peso Pues perdió su amor Ha perdido su querida Ramona Vale ¿Será que tengo que llevárselo al cerrajero? Al cerrajero todavía no me he enterado Tengo monada para pagarle al cerrajero ¿Este es el cerrajero? Cerrajería de Jose ¿Pero por qué a Jose? A Jose Contra Contería mejor Ah Ya el cerrajero Parece que está loco Mi trabajo es abrir cerraduras No hay ninguna que se me resista Buena cerradura Claro que la puedo abrir Pero este pobre cerrajero Necesita dinero para poder pagar su comida Tengo pasta A cambio de esas monedas Le abriré encantada el secofre Venga ábrelo Hay que tener mano Oh sí baby Tengo cartas ¿Y ahora estas cartas ¿Quién se las daba? ¿Al boticario? Se las tengo que dar al boticario ¿No? Carta de amor Se me da la cartita Y un corazoncito pequeñito ¡Hombre! Pero ese es mi gatita Ya te va Joder Que excepción De visita Venga vámonos De Xoce De Xuzona Currón de Xizona De Xijona De Xizona ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hablar así? De Xizona De Xizona Vámonos para dar Venga Yo creo que al boticario le damos Le damos que dar la carta al boticario Creo que le dijo eso Brunilda Si no Nos vamos a hablar con Brunilda Que Nos digas que es lo que quiere Porque te estás asesorando Con la sed de la droga A ver Estas cartas son de mi hijo Para Brunilda Estaban enamorados Y no se atrevieron A decírmelo ¿Ella se suicidó por amor? Ah no Que no Es una pregunta Ahora lo entiendo Hay que decir una misa En su descanso Hablaré con el cura Le espero allí Oh que bonito ¿Estamos a punto de acabar El juego? No creo no No sé A mí este juego me ingresa Bueno pues Lo veo un poquitín Espero que no sea así Que haya más aventuras Porque no quiero que acabe nunca Quiero que acabe nunca Porque el orujo Solo se encuentra en este juego ¿Dónde vaya y Dónde vaya para beber Con un monje franciscano O Podría ser Una especie del nombre de arroz ¿Verdad? Venga vamos a hacer la misa Qué bonito Nunca he visto Vamos a hacer la misa En la tumba de Bonilda Don Justiano Muchas gracias Fray Gonzalo Me ha dado mucha paz Saber toda la historia Perilo Ya descansan en tumbas contigo Ahora solo queda Que les digamos Una misa Sus almas descansarán Y Fray Cesareo Volverá en sí La meiga Eso será Si yo lo permito Mi alma está condenada Pero la de ellos dos Nunca descansarán ¿Otra vez a bailar? A mí que me retenga bailar Soy una máquina Espíritu maligno Vuelve al abismo Del que nunca debiste salir Estoy súper concentrado Hostia He perdido Pero no estoy dando En el momento correcto Ya A ese se me ha pasado Qué difícil Hostia Ah no Que le he vencido Le da un toque Le da un toquecillo Todavía le falta ¿Le he vencido? Por fin hemos conseguido Que sus almas descansen Y ahora La meiga Desapareció para siempre ¿Y Fray Cesareo? ¿Habrá despertado? Vayamos corriendo A casa a ver Fray Gonzalo Fray Cesareo Alabado sea Dios Ha despertado Estoy un poco mareado Pero estoy bien ¿Cuánto he dormido? No, cotidiano Mucho Y se ha perdido Una buena Se la contaremos Durante la cena Más tarde Más tarde Qué gran historia Fray Gonzalo Ya sabía yo Que estos bosques Encerraban Grandes peligros Fray Gonzalo Lo que cuenta Es que al final Todo ha salido bien Vayamos a la cama Que la cena Ha sido opípará Y el orujo Del boticario Es realmente fuerte ¿Veis lo del orujo? Qué cosa más ruelta A la cama calentita Pasamos a la cama Fantasma de Bonilda Muchas gracias Fray Gonzalo Ahora descansamos ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No hay una cama 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 vuelto a visitar el sueño. ¿Brunilda? ¿Quién es Brunilda? ¿Santa Brunilda? Todo esto es ridículo. ¿Por qué sareo? ¡Brunilda! La historia de Brunilda. Usted, inconsciente, Antón, sus almas, la maiga... ¿Pero de qué habla ahora? Anoche llegamos aquí y cenamos con el boticario. Usted se tomó unos cuantos orujos que ya veo que le produjeron pesadillas. No debe usar del alcohol, hermano. ¡Ja, ja, ja! Esto es como los serranos, que es un sueño todo. Es un sueño de borrachos. Fregonzalo, entonces nada, venga, hermano, retomemos la marcha que aún queda. Mucho para llegar a Santiago. Y tras estas palabras, los dos franeles continuaron su marcha hacia Santiago y quién sabe qué nueva aventura encontrarán en el camino. Oye, pues mola, mola. ¿Y el final? Oye, mola en estas dos, esta pareja de franciscanos. Molaría mucho que fueran por ahí resolviendo entortos. Hasta que lleguen a Santiago. Bueno, pues me parece un juegazo. No llega al nivel de... Es un juego orofiana, porque un juego orofiana es un juego muy largo, con una mecánica muy, muy divertida. Este también, ¿no? Tiene una mecánica muy divertida, pero creo que no está explotada, ¿eh? No está explotada del todo. De alguna manera, una conversión versión del juego de espectro. Que está muy chulo también. Y de hecho, lo voy a terminar, no en directo, pero lo voy a terminar y haré una comparación de una versión y otra. Porque han quedado las dos, están muy chulas. ¿Vale? Lo que pasa que bueno, una espectroñera, daltórica, más fea que la leche, pero técnicamente está muy bien y aprovecha bastante, pues, el espectro. Y la de Amstrad, pues, igual. Pero creo que hay mucho potencia para este motor, para hacer RPGs, de tan originales como este, porque es un RPG. ¿Vale? Fijaos que es un RPG con una mecánica de combate divertida, ¿no? Está muy bien. Y yo nunca he visto que el Dance and Revolution, que es la mecánica que han utilizado, pues, hubiese algo parecido en Amstrad. Una mecánica musical tan chula. Así que, bueno, pues, yo no es que lo recomiendo, es que yo creo que es uno de esos prescindibles para ver lo que se puede hacer en el Amstrad CPC y lo bien que queda, lo bonito que queda. Y, oye, quién sabe si con un poquito más de tiempo, pasa que estas cosas, costan bastante hacerlas, pues, se atreven a hacer algo más complejo. Porque, porque no, con este motor y con esta, con este sistema se pueden hacer bastantes cosas muy graciosas. Los combates pueden ser perfectamente por turnos, como en los juegos de NES o en los posteriores RPGs por turnos clásicos de toda la vida. Así que me ha encantado. Y, bueno, pues, ya le daremos su análisis en YouTube, cogeré las partidas. Haré una comparación entre una versión y otra. Y, bueno, pues, enhorabuena es RetroWorks. Solamente se le puede darles Loa, si todo el que pueda, pues, que compré la versión física. Esta versión es preciosa. Creo que es la BNSX. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la imagen? Aquí está, mira. Esta es la versión, la versión física de Brunilda. Mira que miren esa cajita de madera tan bonita, con su librito. El unboxing de la adicción física, que es preciosa. Lo que pasa es que, mira, la versión, esta es la deluxe, supongo que la primera es la deluxe, que es la pequeña de la cajita, con el estuche. A ver, este precio lo tiene porque tienen que pedir a una especie de holograma, en tinta metálica. Es que, claro, se han gastado mucho dinero. Y, además, creo que ha gastado un cartucho, por eso es tan caro. Creo que el cartucho de no se ha quitado. La tinta metálica, ¿eh? Eso que, si veis, cuando lo gira, da la sensación de que, de que está en otras dimensiones. Ahí es por la tinta metálica. Cuando se usa, cuando se imprime, pues, da esa sensación de elevación. Fíjate, todas estas colores, el cartucho de MSX, que eso cuesta ya un bastón, hacerlo. Es normal que cueste 45€, ¿vale? Pero, ahora en la del 75, pues, ya una obra de arte te ven en la cajita, con una especie de, con lo mismo, ¿no? Con la versión, bueno, con la tinta metálica. ¿Y qué es lo que hay dentro? Ah, a ver. ¿Qué es eso? Ah, una pófima. La pófima de Brunilda y las cartas de amor de Antón. Habrá, habrá, ¿qué pasa aquí, yo? Él tiene hambre, tengo que echarla de comer. ¿Eso qué es? ¿Una losita? A ver, un momentito. Ah, un azulejo, que es un azulejo de Brunilda. Jajaja. Con su soporte para ponerlo. Oye, qué, qué, qué buena idea. Claro. La de cuarenta... Bueno, son 45€, ya lo normal, ¿no? La primera. Esta, bueno, pero es que está... Claro, 70€. Aunque en la página pone 65, ¿no? Y la cajita y todo, acá es una obra de arte. Bueno, pues, esto ha sido, esto ha sido el, la obra de Brunilda. Bueno, lo he disfrutado muchísimo. Harámos la comparación, haré el análisis de lo que me ha parecido la versión de Amstrad, que es la que he terminado, pero bueno, la Spectrum también la terminaré. Y harámos la comparación entre el original y, digamos, y la conversión, ¿no? Conversión a una máquina superior, como es Amstrad, respecto a Spectrum, la incapacidad. Y, bueno, verámos a ver, simplemente por ver el trabajo que se ha hecho, pero, claro, un trabajo enorme, súper innovador en la máquina y me ha encantado tanto la versión de Spectrum como la versión de Amstrad. La más bonita, lo que pasa es que menos sorpresa, ¿no? En Spectrum me han dado más sorpresita, más sorpresita. Bueno, pues nada, enhorabuena a RetroWorks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!